Hey chicos, es importante no pasar este juego, porque aquí puedes agarrar vidas infinitas cuando quieras y cuando puedas. Pasarlo solo una vez, no pasarlo más de una vez porque van a tener que siempre matar a las tortugas. No cliquen la A si quieren vidas infinitas. Aquí ya perdí a mi Yoshi, no sé dónde está. Bueno, aquí lo estoy presidiendo, pero supuestamente lo voy a dejar ahí. Calmado. Es importante pasar el chocón para que te quedes en el mismo lugar que estás y para que no te vayas a hacer... Para que no hagas solamente una vida cada tiempo, una vida cada tiempo, que no repitas solamente lo que ya sabes. Ok, vamos a llevarla otra vez aquí. Si acuerdan, me dice las vidas. Ahí ya vamos a poder ir a donde estábamos. Aquí vamos a ir presionando la B. Ya vamos a ir corriendo aquí muy rápido. Ya cuando vayamos corriendo muy rápido, vamos a ir más rápido de lo que podamos porque vamos a querer agarrar vidas infinitas. ¿Verdad? ¿Verdad? Les recomiendo esto. Usen Star Selects. Si ya están en el mismo nivel que no se puede, no pueden hacer Star Selects. Les digo que es solamente eso. Es lo que sé. Va a ser el Check Point porque el Check Point es casi importante, pero casi no importa. ¡No! ¡No! Si mueren, si mueren los pu...